Vengo de la capilla de adoración y ahí hay algo ahí tirado, no sé qué sea, está como tapado, no se sabe. ¿Por dónde está más o menos la capilla? ¿Sobre qué calle? Es calle Miguel Alemán esta, y entre calle Hidalgo y Negrete, ahí está la capilla de adoración, y eso está más adelante. Restos humanos dentro de bolsas de plástico negras fueron localizados en la calle Miguel Alemán, a la altura de la calle Cuauhtémoc, a un costado de la capilla de adoración en Santa María Xonacatepec, en Puebla. Alrededor de las 4 de la mañana, vecinos reportaron la movilización en la zona. Incluso aseguraron que escucharon el vuelo de drones. Fue como las 4, 4 de la mañana, y luego andaba como un dron, pero quién sabe qué. Claro que sí preocupan, pues como ya las cosas que ya hemos pasado, y ahorita otra vez, cuando hubieron los difuntos, que eran 5, creo que mataron en ese instante. Ya es la constante. Testigos señalan que eran 3 bolsas de plástico negras. En ellas se observaba sangre y restos humanos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla arribaron al punto y se percataron que los perros ya habían roto los plásticos, por lo que acordonaron la zona. En el lugar también fue ubicado un mensaje amenazante en un cartón, dirigido a una persona apodada El Chino. Versiones extraoficiales indicaron que se trata del cuerpo desmembrado de un hombre. Ay, pues la verdad da miedo, pero no sé si está feo. Pues no sé, es que nadie ni se sabe. Estoy arriba, a un ladito de la capilla, a un ladito. Ay, sí, pues no lo vimos, ya yo iba por mi pan y mire, ya me quedé acá. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Los restos fueron trasladados a CEMEFO para que se le realice la necrocirugía de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.